Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. ¿Quién verá la almohada para acariciar tu cara? Es de sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda. ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Es de sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda. ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños es el sol que te levanta. ¿Quién toque su piel que muerda tus labios? ¿Quién te acariciar? ¿Quién te acariciar? ¿Quién te acariciar? Amor, ser eterno enamorado de tu corazón. Dime lo que quieras, pues de cualquier manera, no daré un paso atrás. No voy a descansar. Y no es suficiente herir constantemente a este corazón que solo quiere amarte. Solo quiere que lo quieras. No voy a descansar. No voy a descansar. Si es pecado voy a ser un pecador, pero en las alas de tu amor quiero volar. Y no voy a descansar. Y no voy a descansar. Hasta la cima del cielo. Canto amor. Aunque me cueste la vida, hasta la cima del cielo Llegaré, voy a robar de tu vida, ese amor Ese amor Aunque no niegue, algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes, no me olvidarás Aunque te aleje, y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mí, algo de mí, te hará extrañarme Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of a whitehall cuant nerf Eu β Cuant nerf Cuant nerf ¡Gracias! 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 ¿Por qué callo y miro al cielo? ¿Por qué no me ves llorar? Y te sientes cada día más pequeña, y esquivas mi mirada en tu mirada. Y yo que todo te lo quería, por ti. Si quieres, me estoy contigo, no es que muera de amor, toda la vida, hasta que mueras. Si yo, puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras. Yo me estaría ahí toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, que es mentira, lo que te digo. Yo me estaría, mi amor, toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, yo estoy de ti, enamorado. De que me gustas, es verdad, de que te quiero, es verdad. No así me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo besame, sabrás, que como un loco estoy de ti, enamorado. No es que muera de amor. No es que muera de amor. Ese beso, que se escapa de mí, cuando nos encontramos. Huele a peligro, estar contigo. Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato, cuando hablamos los dos, esquivando miradas. Que pensamos, que la gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a peligro, hablar contigo. Corazón, hola bebé. Lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo. Bebé, no andes con nadie, porfa. Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mal. No es que muera de amor. No es que muera de amor. Igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer. Tú olvidas, tú sudas, igual y he fallado. Pero dime que... No sé... No es que... Gracias.